No hay, no hay, no hay. Lo que más me gusta de la ropa que me compré en Guarajó es que me gasté poco en ella. Es mi cosa, la espalda, la interés. ¿Oye, la espalda? No hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. No hay. No hay, no hay. Acuérdate, abre tus ojos y al finalizá la cura. Gracias por ver el video.